Una concentración atípica porque ha comenzado con un marcado sentido de pésame por las víctimas de la COVID-19 a cuya memoria los participantes del acto han guardado un minuto de silencio. Apoyado cada año por individuos, comunidades y varias organizaciones en todo el mundo, este Día Internacional tiene como objetivo crear conciencia sobre el problema importante que las drogas ilícitas representan para la sociedad. En ese sentido, el manifiesto al que ha dado lectura el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena, ha centrado sus reivindicaciones en pedir más inversiones sociales, dado el lamentable momento excepcional en el que estamos inmersos con la pandemia del coronavirus. A juicio de Mena, independientemente de la solución sanitaria que todos esperamos, se prevé una vuelta a la crisis económica que ya conocimos en 2008 y que ya en aquella ocasión explica beneficio a los bancos y no a las personas. Motivos por el que dice el presidente de Alternativas que un día como el de hoy reivindican una respuesta diferente para una situación tan complicada en la que se ven envueltas muchas familias. Nosotros hoy lo que queremos pedir es futuro para el campo de Gibraltar, infraestructura, medios para la lucha contra el narcotráfico y que de alguna manera nuestra comarca no tenga que estar todos los días en los diferentes medios de comunicación por el desembarco de la droga. Como estamos viendo, el narcotráfico no afecta nada más que al campo de Gibraltar. Más de 7.000 detenidos en la provincia, cientos de toneladas de droga incautadas y un número importante de operaciones para detectar el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico desde que se puso en marcha el funcionamiento del plan especial del Gobierno Central. La ha explicado Mena, quien ha manifestado su agradecimiento al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su encomiable e importante labor en la lucha contra las drogas. Y por eso nosotros queremos que se le den a los medios, todos los medios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que tengan todas las garantías de hacer su trabajo. Queremos agradecer públicamente el trabajo que hace Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Duanera, que va mucho más allá que el salario que cobra. Y sobre todo eso, exigir a las diferentes administraciones que ahora más que nunca hay que hacer inversiones para que nuestra comarca tenga ese futuro que queremos. Y ese futuro pasa porque tengamos un tren y una vía del tren digno para unir a la comarca y el puerto tan importante que tenemos, del cual nos sentimos orgullosos, con el resto de Europa. Y por eso le vamos a pedir al Gobierno Central ese plan integral que venga reflejado en los presupuestos generales del Estado. Desde Alternativa también exige la apertura inmediata de la unidad de desintoxicación hospitalaria en el Hospital Punta de Europa, como se ha hecho ya en Granada y en Sevilla.